Bienvenidos a nuestro programa en vivo y directo desde los estudios de Glovisión con Toi Pensini. Como siempre, les recuerdo que se les quiere, que es un momento tan agradable, vamos a pasar siempre con ustedes. Gracias por todos los fanáticos que escriben y me dicen en la calle que ven el programa todos los días. No me lo pierdo ni un solo día y por los selfies y todo el cariño que nos dan, igualmente compartido con ustedes. Tengo una entrevistada muy especial hoy. Antes de empezar con ella, yo quería dar una noticia que nos llega a última hora de AFP. Esta mañana hubo un conflicto con la canciller venezolana que fue a Mercosur y parece que no fue muy buena la receptividad. Hace poco, para darle contexto, Venezuela fue suspendida de Mercosur. Hoy está en una reunión, sin embargo, la canciller muy valientemente fue hasta allá tratando de acudir y tratando de salvar todo lo que es su presidencia pro témpore. Ojalá lo hubieran recibido para nosotros. Es muy importante ese foro, participar de lo que es esa organización de Mercosur. Pero vamos a ver, para comentar con nuestra próxima invitada, esta noticia. La reunión del Mercosur en Buenos Aires, a pesar de no estar invitada, ya que Venezuela tiene una suspensión temporal del bloque comercial. Los miembros Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay afirman que el país caribeño no cumple con los parámetros técnicos y económicos del bloque sudamericano. Estamos ejerciendo la presidencia pro témpore de Mercosur como canciller de Venezuela y voy a representar los intereses de Venezuela. Si nos cierran la puerta, como ha dicho el presidente Maduro, nos meteremos por la ventana, nos pondremos unos zapatos de goma y entraremos por la ventana. Frente a la sede de la Cancillería Argentina, un grupo de manifestantes mostraba su apoyo a Venezuela. Venezuela no está sola. Lo que se está atentando acá es directamente a los derechos de Venezuela. Pero ¿por qué Venezuela? ¿Por qué Venezuela? ¿Y por qué no otro país? Tiene que ver con la intolerancia política a la diversidad ideológica en el seno de este bloque regional. La reunión extraordinaria fue convocada para debatir la delicada situación regional creada por la crisis interna en Venezuela y el avance de un acuerdo comercial con la Unión Europea en el que no está incluida Venezuela. La canciller argentina Susana Malcorra, anfitriona del encuentro, anunció que Buenos Aires asumirá la presidencia pro témpore del Mercosur el 1 de enero. Bueno, esa es la noticia. Tenemos a nuestra gran amiga y además defensora de los derechos humanos de la mujer y, bueno, venezolana de pura cepa, Evangelina García Prince. Muy buenas tardes. Un placer y un honor tenerte aquí, Evangelina. Recién llegada de México. Así es. El placer y el honor es para mí. Muchas gracias, Pedro. Como siempre estoy invitándome para oír estas noticias. Siempre aprendo contigo, Evangelina. Desde hace muchos años, me acuerdo en el 2002 que íbamos a una peña que hacía Lewis Pérez allá en Acción Democrática y yo llevaba mi lápiz y cuaderno para aprender de todo lo que es, todos esos sistemas de lo que han sido las transiciones en la historia, los pactos de gobernabilidad, la gobernabilidad, cómo se recupera y todavía me recuerdo todas las lecciones que me diste y para mí es por eso que es un placer conversar contigo en este momento, que qué necesario sería para Venezuela entrar en esos pactos o en esa transición que es tan necesaria porque estamos tan polarizados que mira lo que está pasando. Vamos a comentar esto y después entramos en ese tema. ¿Te parece? Lo que tú digas. ¿Qué te parece la participación de la Cancillería en Venezuela? Creo que están haciendo su esfuerzo por salvar un poco la posición de Venezuela en el Mercosur. ¿Qué opinas tú? Bueno, me duele doblemente. Primero, como venezolana me duele la situación que el país dentro de esta organización tan importante tenga, digamos, una avenida a menos tan brutal como la que acaba de sucederse y que termina en este hecho bochornoso protagonizado por una mujer y en ese segundo sentido me duele. Y pienso que es bochornoso porque hay que tener en cuenta que los organismos internacionales tienen reglas que hay que respetar y que este tipo de manifestación que tiene un claro, para mí, tinte de carácter populista que quebranta una norma aceptada por el conjunto, nos aleja mucho más de lo que estamos en este momento de la posibilidad de un concierto y de un acuerdo y de una inserción coherente, sistemática y eficiente del país en un plano tan importante para el presente y el futuro de Venezuela como el que representa a Mercosur. Me dolió como mujer. Porque más allá de las diferencias que tengo realmente desde el punto de vista doctrinario, ideológico, con la canciller venezolana, es una mujer. Y de hecho estoy casi segura que muchos pensarán, eso no lo hubiera hecho un hombre, pero como se trata de una mujer, entonces quedamos mal como género con este tipo de, digamos, de comportamiento que irrespeta lo que son las normas de un organismo internacional. Eso es un, es decir, tiene una cosa bastante tremendista detrás, la actitud de la señora cancillera y realmente me duele, te repito, como venezolana y como mujer el que se haya podido suscitar, incluso vi por ahí en una noticia del tuit que había sido prácticamente violentada su salida, es decir, que hubo gente de guardia que la acompañó. ¿Por qué exponerse a esto? Si hay otros foros y hay otros medios, desde donde el gobierno, si tiene razón, puede defender esos intereses que no son los intereses del gobierno, esos son intereses de Venezuela que en este momento el gobierno tiene en sus manos. Bueno, este es un foro muy importante, lo que es Mercosur, tiene muchos años constituidos, estos tres están, que son los que conforman en este momento Mercosur con Venezuela suspendida, son los que realmente originaron todo eso. Venezuela acababa de entrar hace pocos años, un gran esfuerzo que hizo el presidente Chávez, era un foro donde podíamos participar como país, que aparte de exportar petróleo, podemos importar y tener algunos aranceles, algunas cosas, de hecho nuestros pasaportes son de Mercosur. Ahora, el hecho que nos hayan suspendido no daba como derecho, por lo menos, deja que se siente y escuche, y si bueno, si interrumpe, si no tiene un buen comportamiento, entonces bueno, se tendrá que retirar. Parece que llegó al salón y estaba vacío, eso es lo que aparentemente pasó. No te puedo asegurar nada, porque la situación fáctica concreta es brumosa, estamos dependiendo de las noticias que circulan, pero de hecho ella como canciller, Venezuela como país sabe que hay muchos métodos a través de los cuales se puede de alguna manera forzar, empujar, viabilizar la presencia, solicitar un derecho de palabra, simple y llanamente, solicitar un derecho de palabra sobre la base de la trayectoria de Venezuela en esa organización, le hubiera dado pie incluso al gobierno venezolano de reclamar intolerancia por parte de Mercosur para escuchar un punto de vista de Venezuela, un derecho de palabra, de manera tal que eso no se agotaron las posibilidades de un acuerdo. Y bueno, estamos viendo que no se agotan las posibilidades de un acuerdo, no solo en este plano, sino en lo que ha venido aconteciendo en los últimos dos meses al interior de nuestro propio país con el tema del diálogo entre la oposición y el gobierno. El hecho que haya ido acompañada de esta cantidad de personas, políticos, gente respaldándola, quizás quitó entonces ese tinte diplomático, conciliador que tienen estos encuentros y más bien se vio como, pueden haber lapas, como una provocación. Claro, un desafío a la autoridad de carácter formal, reglamentaria y prácticamente un irrespeto a la autoridad del conjunto de países que están ahí representados en Mercosur. Fue prácticamente una aventura casi, donde se quiso poner, pienso yo, en ensayo frente al resto de la comunidad de Mercosur, las posibilidades de apoyo popular que pueda tener el gobierno de Venezuela, pero fue lamentablemente para Venezuela, no para el gobierno. Para los venezolanos y las venezolanas, una demostración de torpeza, me duele decirlo, pero me parece que fue una demostración de torpeza a tan alto nivel. Bueno, también tenemos otra mesa internacional aquí en Venezuela, la que tenemos que atender, es la mesa de diálogo y negociaciones entre la oposición y el gobierno, donde está de intermediario nada más y nada menos que el Vaticano y algunos representantes expresidentes también representados en UNASUR. Hasta el momento no han dado ningún resultado, hay algunos que ni siquiera se sentaron en la mesa, otros como Acción Democrática dicen, no me vuelvo a sentar porque no tienen resultados, otros quedan tratando de participar y esta próxima reunión se fija para el 13 de enero. El Vaticano no se ha querido levantar de la mesa, ayer, escribieron antes, ayer una carta muy fuerte señalando a las Fuerzas Armadas, cosa que llamó mucho la atención porque el Vaticano hablándole a las Fuerzas Armadas, pero yo quería tu opinión, tú que eres experta y vuelvo otra vez al tema, en todas estas mesas de negociación, de transición, de pactos. ¿Cómo ves tú desde tu punto de vista académico de experticia sobre este tema? ¿En qué ha fallado y qué se puede esperar? Bueno, muchas gracias por tantos reconocimientos a mi experiencia, que te puedo decir que no es solamente académica, porque yo estuve en sucesos importantes en otros países, precisamente vinculados a diálogos que llegaron a pactos importantes dentro de estos países. Lo que ocurrió fue, digamos, en el llamado diálogo, es un muestrario diverso de ineficiencias en lo que es un proceso de configurar un acuerdo sobre la base de un diálogo. A estas alturas y viendo de lejos y analizando todo lo que ocurrió, no sabemos si el fulano, entre comillas, diálogo, era un diálogo para preparar una agenda, si el diálogo ya tenía una agenda previa, si había un acuerdo entre los actores, aparte de detalles realmente inconcebibles en el inicio y en el transcurso de un diálogo que se presume pueda definir las posibilidades de un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Con mucho respeto para el Vaticano y, por supuesto, reconociendo la altura y lo valioso que es la intervención de la representación vaticana en este proceso, es indudable que algunos de los actores que estaban ahí como mediadores, entre comillas, no eran actores mediadores absolutamente objetivos porque ya les reconocíamos por su trayectoria anterior determinadas inclinaciones de manera tal que la objetividad del diálogo de inicio no estaba planteada. Hay otra serie de detalles que podemos ir examinando progresivamente. Sí. ¿Qué resultados puedes ver tú para el 13 de enero? Se van a sentar en la mesa. Yo confío plenamente que tiene que traer algún resultado. El Vaticano no se va a ver con las manos vacías. Ellos también conciliaron a los Estados Unidos con Cuba y ahora viene el gobierno de Trump. Entonces, algo tiene que llevarse de esa mesa de negociación. ¿Qué piensas tú? Bueno, entre las cosas que debería llevarse es una agenda compartida que no existe. De hecho, hay una agenda de un sector de la oposición que fija un conjunto de objetivos que podrían, digamos, orientar la posibilidad de un acuerdo. Esa agenda no es una agenda compartida. Entonces, dialogar por dialogar no tiene sentido. Si se dialoga, yo pienso que el inicio del diálogo que acabamos de terminar y de presenciar era la construcción de una agenda. Pero uno veía, al menos en las noticias, porque este fue un diálogo que no se sabe cómo se preparó, quién lo preparó, cómo se hicieron los contactos. No tenía apoyatura técnica en este tipo de proceso y eso era absolutamente evidente. Y entonces, me imagino que para lo que sirvió la primera fase del diálogo es para poner sobre la mesa algunas de las cosas. Evangelina, se me acabó el tiempo, pero te vuelvo a invitar pronto para seguir conversando sobre este tema. El 13 de enero te espero aquí sentadita. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Encantadísima. Muchísimas gracias, Evangelina García Prince. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!